Oye, estamos en Roblox, pero tengo una guardaespaldas Ya igual que tengas un guardaespaldas, sigues siendo malísimo y te ganarás Eh, sí, Nacho, pues te reto una cosa Si consigo ganarte la partida, tú serás mi guardaespaldas después Va, trato hecho Claro, entonces es muy importante que ganemos a Nacho Tenemos que hacer que se una al equipo Oh, sí, sería muy, pero que muy chistoso verle vestido de traje Así que vamos allá, por él hay que ganarles ¡No te protejo! ¡Sí, qué haces aquí a la vez! ¡Oh, ahí está Nacho! ¡Sí, Nacho! ¡Voy a proteger el presidio! ¡Qué mal! Me ha protegido realmente fatal ¿Pero cómo me has protegido así de mal? Ahora tengo que pelear solo contra Nacho ¡Ya voy! ¡Te veo! ¡Ven aquí! Vamos, tengo que matarle sea como sea ¡Nacho, te tengo que ganar! ¡Toma, toma, toma! Espera un momento ¡Oh, no puede ser, jo! ¡Qué malo eres, qué malo! Tenemos que hacerlo mejor Fíjate, me estaba haciendo incluso una emotiza insana No puede ser Ya, yo confiaba en ti, por eso eres nuestro presidente ¡Qué pobre, el francotirador! Oh, sí, con esto seguro que gano a Nacho Así que venga, vi al ataque ¡Para cubrirme mejor esta vez! ¡Oh, sí, creo que tienes que tener la espalda! ¡Espera un momento! ¡Ven aquí, ven aquí! Le habrás dejado algo tocado ¡En serio, no puede ser! ¡Pero cómo tienes una guardaespalda tan mala! ¡Le he quitado un poquito de vida! ¡Oh, no lo sé! ¡Es una guardaespalda realmente terrible! ¡Nacho, qué voy a hacer! ¡Tengo que intentar que tengas el traje! ¡No me ha quitado nada de vida! ¡Oh, no, cuidado! ¡Oh, sí, creo que voy a hacerte bastante daño ahora! ¡Sí, con el francotirador de matar! ¡Espera un momento! ¡Oh, oh, por el otro lado! ¡Voy a lanzarle yo también la granada a Nacho! ¡Esto me sorprenderá muchísimo! ¡A ya que va! ¡Venga, señor presidente! ¡Voy a la... ¡Oh, madre mía! ¡Le he matado de un tiro a la cabeza! ¡Eso ha sido buenísimo! ¿Qué ha sido eso? ¡Un revólver! ¡Es Nacho, soy un gran presidente! ¡Por eso deberías de elegirme a mí! ¡Tendrías que ser mi guardaespaldas! ¡Ah, que no voy a ser tu guardaespaldas, Dagar! ¡No me ganarás de ninguna forma! ¿En serio? ¿Que no te ganaré de ninguna forma? ¡Pues allá va esa pedazo de granada! ¡¿Dónde estás, Xavi?! ¡Te estás escondiendo, Nacho! ¡¿Por qué tienes miedo?! ¡Ah, Xavi! ¡Toma! ¡Vamos a matar! ¡Otra vez! ¡No puede ser! ¡Pero cómo puede ser que mi guardaespaldas no haya siempre! ¡Vamos a la mano de vida, de verdad! ¡Te lo juro! ¡La has quitado en serio vida! ¡Pues voy a por él! ¡Allá que voy! ¡No me avisarás nada! ¡Me voy, me voy! ¡Corre! ¡Madre mía, se está escapando! ¡No puede ser! ¡No, no! ¡Me está huyendo! ¡Qué pedazo tiro en la cabeza! ¡Si es que por eso soy el mejor presidente, Nacho! ¡Te vas a acabar uniendo a nuestro equipo! ¡No puede ser! ¡No voy a permitir esto! ¡Está siendo realmente muy, pero que muy divertido! ¡Vamos, Xavi! ¡Tenemos que quedarnos aquí cubriendo un poco la posición! ¡Me estoy huyendo, me estoy huyendo! ¡Espera, en serio! ¡No puedes morir otra vez! ¡Inténtalo morir! ¡Que voy a matarle! ¡No te preocupes! ¡Vaya! ¡Quiero que me guarda espaldas! ¡Es malísimo! ¡Tenemos que contratar a otra persona! ¡Espera! ¡Hola, Lagar! ¡Hasta luego! ¡Qué cerca! ¡No puedo usar el francotirador! ¿Qué hago? Vale, tengo que alejarme un poco. ¡Dios mío! ¡Huyado, no! ¡Claro! ¡El francotirador solamente sirve si están mis amigos! ¡No puede ser! ¡Avi, tenemos que hacerlo realmente mejor! ¡Si no tendré que dejar de utilizar este arma! ¡Y esta arma es muy buena! ¡Vale, así que venga! ¡Ve a por ahí! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Un comando! ¡Está justo ahí, Nacho! ¡Vale, tiene que aparecer! ¡Espera! ¡Dagar, debo de decir que tu guarda espaldas es malísima! ¡Oh, que no tiene nada de vida! ¡Pero sí! ¡Espera, ¿qué? ¡Tenía razón! ¡Sí, Abby! ¡Tenías toda la razón! ¡Nacho, te voy a acabar haciendo amortiza! ¡Tengo ganas de verte con traje! ¡Tres dos! ¡No puedo perder! ¡Oh, pues claro que vas a perder! ¡Vamos a llegar ahora al punto de partido! ¡Venga, Abby! ¡Y tenemos que hacerle la 13-14 y creo que le voy a lanzar una granada por aquí! ¡Uno por delante y otro por detrás! ¡Madre mía! ¡Espera! ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Le ha matado de apenas un golpe! ¡Espera! ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo que fuego? ¡Oh, no, no! ¡Con esto sí que es difícil! ¡Que armas nuevas! ¡Cuidado! ¡No puedo hacer nada! ¡Es como un fuego vil o algo así! ¡Oh, ese fuego es súper tóxico! ¡Tres a tres! ¡Oh, tenemos que hacer algo! ¡Adi, no podemos perder ahora! ¡Que vamos realmente bien! ¡Soy con las mejores armas! ¡Las mejores armas! ¡Espera, un momento! ¡Oh, oh! ¡Cuidado, cuidado, explosivos! ¡Otro! ¡Esposivos muy fuertes! ¡Oh, a mí, cuidado! Vale, tengo que intentar darle... ¡Casi me mata con esta nada! ¡Una cabeza! ¡Esto está muy reñido! ¡Ahí está Nacho! ¡Oh, madre mía! ¡Esta justamente... ¡No me hacen nada! ¡Espera, ¿qué? ¡Oh, vale, tengo que hacer algo! ¡Tengo que matarle! ¡Cuatro, tres! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡No puede ser! ¡No puede ser que Nacho nos gane! ¡Adi, me voy a equipar el mejor arma que tengo! Creo que me voy a equipar el rifle de asalto de nuevo con estos... ¡Qué sabes dónde vas a ganarte, lo juro! ¡Oh, Nacho! ¡Deja de reírtos de nosotros! ¡Es que Abby no está siendo una gran guardaespaldas! ¡Así que vamos allá! ¡Oh, allá que voy! ¡Oh, bomba! ¡Vámonos! ¡Esa bomba ha sido muy, pero que muy peligrosa! ¡Oh, pero ves qué clase de guardaespaldas tengo! ¡Que se queda detrás del presidente! ¡Que no, que no! ¡Lo estoy creyendo, sí! ¡Lo he conseguido, sí! ¡Le hemos matado! ¡Oh, esta es la última ronda! ¡Entre los dos! ¡Nacho, si te ganamos, entonces tendrás tú que luchar por mí y ser mi guardaespaldas! ¡Oh, no! ¡Yo no quiero, yo no quiero! ¡Oh, pues claro que quieres y va a ser muy divertido! ¡Esta vez no me van a matar! ¡Toma! ¡Espera, Abby! ¡Vamos, disparale! ¡Le queda muy poco a mí! ¡Deja ganar! ¡Toma! ¡Venga, venga! ¡No, no! ¡Me va a matar! ¡No, no, no! ¡Tienes que aguantar! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí, lo hemos conseguido! ¡Qué bien! ¡Oh, Abby! ¡Y de hecho, esa ha sido la primera muerte que has hecho! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¡Nacho, qué gracioso te ves ahora como mi guardaespaldas! ¡Ahora te protegeré, vale! ¡Oh, vale! ¡Eso espero! ¡Porque vamos a jugar contra otras tres personas! ¡Qué miedo! ¡Daremos la vida por ti, Daga! ¡Un momento! ¿Pero quién es ese tipo? ¡Un momento! ¡Es verdad! ¡No tengo ni idea! ¡Será como un guardaespaldas encubierto! ¡Espera, chicos! ¡Este mapa ahora es realmente enorme! ¡Cuidado! ¡Son muchos! ¡Oh, vale! Creo que para que hay un tipo tenemos que dispararle sea como sea. ¡Chicos, protégedme! ¡Sí! ¡No te protege! ¡A mí me ha protegido! Aunque... ¡Oh, oh! Han matado a Nacho, chicos. Hay que tener mucho cuidado porque esto está siendo complicadísimo. ¡Se están escondiendo! ¡Se están escondiendo! ¡Oh, vale! Tienes que tener cuidado con esos tipos que están por aquí. ¡Oh, no! Han matado a mis guardaespaldas, chicos. ¡Lo habéis hecho muy mal! Vale, le he pegado un tiro a ese y ese guardaespaldas... ¡Oh, el encubierto es realmente bueno! Y solamente queda un tipo del otro tipo que está justo por aquí. ¡Hola, señor! ¡Espera! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, los hemos conseguido ganar! ¡Qué bien, chicos! ¡Lo hemos hecho a la perfección! Mi equipo de guardaespaldas es el mejor de todos. Perdón, ahora te protegeremos mejor. ¡Oh, sí! Eso espero realmente. Oh, quiero pegar muchos tiros a la cabeza con mi francotirador. Así que creo que me voy a subir aquí encima de esta plataforma. ¡Yo iré delante! ¡No le hagáis nada! ¡Vamos, Nacho! Tienes que ir tú justo por ahí. Aunque creo que no hay ningún jugador ahí encima. ¡Un momento! ¡Oh, oh! Me están mirando. ¡Y sí! ¡Acabo de matar a un tipo! ¡Aquí están! ¡Vamos! ¡Qué tirazo! ¡Acabo de pegarle! ¡Qué pedazo tiro a la cabeza! ¡Y espera! ¡A este le voy a matar con la motosierra! ¡Buenísima, Abby! ¡Todo tiro a la cabeza! ¡Todo sacero! ¡Oh, no me puedo creer! Esto de tener guardaespaldas sí que es súper práctico. Así no moriré nunca en Roblox Rivals. Ya, la verdad es que nunca vas a morir con nosotros. Somos buenísimos. ¡Lo sé, Nacho! ¡Sé que sois realmente los mejores! ¡Ay, adelante, presidente! ¡Nadie! ¡Vamos allá todos con su presidente! ¡Oh, vamos, vamos! Tenemos que ir rápidamente. Aunque... ¡Un momento, chicos! ¡Estamos tomando su base! ¡Están justamente por aquí! ¡Vamos a tomar la base enemiga en apenas segundos! Espera, este tipo se está escondiendo. ¡Oh, madre mía! ¡Está justamente ahí! ¡Sí, le estoy pegando un montón de tiros! ¡No se te acaban con él! ¡No puedes, Nacho! ¡No puedes! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué está pasando? ¡Está como usando hacks, chicos! ¡Fijaos! ¡Tiene como las manos del revés! ¡Pero, ¿dónde se está metiendo? ¡Es muy, pero que muy extraño! Pero he conseguido matarle. Menos mal. Y queda el otro tipo que está justo por ahí. ¡Con la motosierra! ¡Oh, madre mía! ¡Tenemos que llegarle! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde estás? ¡Se está escondiendo por aquí! ¡Espera! ¡No estoy al fondo! ¡Cuidado! ¡Lleva el lanzacohetes! ¡Se está intentando matarme! ¡Tiene miedo de los guardaespaldas! ¡Oh, sí! ¡Pero yo voy a usar la motosierra y le he matado! ¡Sí! ¡Exagero! ¡Qué emotiza! ¡Oh, al ganar así va a ser realmente sencillo, chicos! Espera, esta partida ahora va a ser complicadísima. ¿Estáis seguros, chicos, de que ganaremos? ¡Que ganaremos la vida por ti! ¡Vale, perfecto! ¡Vosotros ir por ese lado, que yo voy a ir lanzando esto por aquí y voy a buscarles justamente por el otro! ¡Uno fuera! ¿En serio? ¿Ya has eliminado a uno? ¿Y dónde está el otro? ¡Estamos detrás del verde! ¿En serio? ¡Se está escondiendo! ¡Cuidado, chicos! ¡Que lleva un lanzapapas muy duro! ¡Aquí está! ¡Oh, ya lo estoy viendo! ¡Ya lo estoy viendo por ahí! ¡Vamos, tenemos que ir a matarle! ¡Lo he matado! ¡Oh, no puede ser! ¡Estoy haciendo casi todas las eliminaciones! ¡Hasta los otros han salido de la partida por tenernos miedo! ¡Lo sé, Nacho! ¡Oh, realmente está siendo muy ridículo! ¡Espera! ¿Cómo que te han eliminado, Nacho? ¡Un momento, un momento! ¡Me está pasando! ¡Me están acorralando! ¡Dala! ¡¿Cómo que te están acorralando?! ¡Oh, no! ¡Han matado a Abby! ¡Vale, qué vamos a hacer, chicos! ¡Esto empieza a ser muy tenso! ¡Oh, oh! ¡Está justamente por ahí el tipo! ¡Vale, tengo que darle un buen tiro en la cabeza! ¡Oh, oh! ¡Está siendo muy difícil! ¡El tipo este está justamente ahí! ¡Oh, oh! ¡Creo que me está lanzando muchos misiles! ¡Cuidado! ¡Vamos, Ánimo! ¡No, tú puedes! ¡Dale la cabeza! ¡Oh, me está siendo complicadísimo! ¡Va a acabar contigo! ¡No lo estoy consiguiendo! ¡Voy a lanzarle esto! ¡Y, oh, oh, chicos! ¡Creo que no queda un jugador! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Oh, qué voy a hacer! ¡Vale, tengo que tener mucho cuidado con ese tipo! ¡Oh, me está intentando disparar con las granadas! ¡Mira lo atrás de abajo! ¡Es buenísimo! ¡Ve arriba! ¡Oh, oh, oh! ¡¿Qué hago, chicos?! ¡Me va a alcanzar alguna de esas palas! ¡No, me va a lanzar los super misiles! ¡Oh, lo he matado! ¡Vale, perfecto! Tengo que intentar matar a este también. ¡Tan solo me queda este jugador! ¡Es muy, pero que muy bueno! ¡Vale! ¡Es el último! ¡Tú puedes! Tengo que intentar ganarle sea como sea, con mucho cuidado, con mucho cuidado. ¡Oh, pero ¿dónde se está metiendo el tipo? ¿Por qué me puse este arma? ¡No, no, no, chicos! ¡Hay que tener cuidado ahora! ¡Ve arriba de 20 segundos, Daga! ¡20 segundos! ¡Oh, oh! ¡Tengo que tener un cuidado absoluto, chicos! ¡Me puede lanzar un papazo y matarme! ¡Oh, no, no! ¡10, 9, 8, 7! ¡Ahí está, chicos! ¡Lo tengo que eliminar! ¡Es el primer presidente! ¡Qué, qué, qué! ¡Me ha dado un tiro en la cabeza! ¡Eso ha sido dificilísimo! ¡Ese tipo es realmente un gran jugador! ¡Teníamos ya la partida! ¡Hay que protegerte mejor, señor presidente! ¡Oh, sí, desde luego! ¡Venga, chicos! ¡Ahora sí que sí hay que ganarle! ¡Voy a lanzar esto por aquí para empezar a hacerles ya muchísimo daño! ¡Y ahora voy a subir por aquí arriba! ¡No le van a hacer daño! ¡Oh, sí! ¡Quiero hacerme estas últimas kills! ¡Hay que eliminarles a todos! ¡Oh, cuidado con ese por aquí! ¡La hemos matado buenísima! ¡Y ahora solo queda el último que está aquí! ¡Falta el tipo buenísimo, el verde! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Cuidado que se está escapando! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Lo tenemos que matar! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo hemos conseguido matar! ¡Sí! ¡Somos definitivamente el mejor equipo! ¡El equipo del presidente! ¡Ah, ya está! ¡Te hemos defendido! ¡Oh, sí! A ver quién se ha hecho más eliminaciones y espera un momento. ¡Chicos, he ganado yo! ¡Oh, pero por muchísimo! ¡Soy un crack! ¡Jugar como presidente ha sido muy divertido! ¡Esa estrategia es muy buena! ¡Lo sé! ¡Para más aventuras de Nacho y Dagar! ¡Suscríbete y dale a like a este vídeo! ¡Sí! Además, no olvides que ahora mismo en la pantalla tienes un montón de vídeos y estoy seguro de que todos, todos, todos te van a encantar. Quiero que vayas a verlos todos ya mismo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!